Buenos días mi gente de Echeverry.org en la red social Pues ya tenemos las elecciones encima hoy Un periodo en el que nosotros tenemos que democráticamente demostrar nuestro descontento Aunque no haya democracia en Venezuela Con lo cual aquí les incito a que defiendan esa oportunidad Que luchen por sus ideales Y que Dios nos eche una mano Héctor Echeverry